Música Salas tu vuelo, no mires al suelo, que esto acaba de empezar Y te espero en medio de una eterna despedida Ven, ponte cerca de la puerta, que quiero compartir contigo todas mis rarezas Ven, ven y acércame la oreja, que quiero susurrarte mis secretos y me dejas Lucha de gigantes convierte el aire en que es natural Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar En un mundo descomunal siento mi fragilidad Siento que bailo por primera vez Eres el arte que endulza la piel De mi mente viajé, la que sigue a tus pies Desde que llegaste ya no vivo llorando Vivo cantando, vivo soñando Pero me pregunto que tu amor hasta cuándo Podré guardarlo muy dentro de mí ¡Suscríbete al canal!